El frío dicen que si no me aguanto las ganas de verte pero no saben a quién quisiera yo tener enfrente cómo me salvo, cómo si siento ganas de ti abro todo, ganas de perder los modos cuándo todo arde si no soy de nadie si decido defenderme misma y quemar las naves cuándo todo arde si me falta el aire cuándo no hace falta ni decir ven a desarmarme, ven a acostumbrarme ven a rescatarme dicen que si mis complejos no tienen sentido digo que vivir sin miedo no está permitido si te pienso demasiado se debe de tu nombre bajo las canciones digo que de alguna noche no veo testigo siempre me salvas cuando no veo las señales sé que contigo van mis tempestades si siento ganas de ti abro todo, ganas de perder los modos cuándo todo arde si no soy de nadie si debido defenderme, si debido defenderme y mi paz y te mandas a ver cuándo todo arde si me falta el aire ven a desarmarme, ven a desarmarme, ven a acostumbrarme ven a rescatarme ven a acuciarme, ven a acuciarme, ven a acostumbrarme ven a acuciarme ven a acuciarme